hola hola les doy la bienvenida a mi canal puntillas y guardados anita espero que se encuentren muy muy bien hoy les quiero enseñar esta hermosa puntilla de una sola vuelta espero que les guste y la pueden llevar a cabo en sus diseños de servilletas manteles u otros tejidos y no olviden suscribirse compartir comentar y darle like se los agradecería de corazón y me ayudarían bastante y ahora sí vamos a comenzar utilizando este hilo cristal y el gancho del número 6 y ahora voy a tomar la tela y por la parte de la esquina voy a hacer un medio punto unido a esta parte para comenzar la puntilla voy a hacer un nudo doble para que no se nos deshaga la puntilla yo los comienzo así siempre pero ustedes pueden comenzar como ustedes sepan o como ustedes gusten y ya hice el doble nudo lo ajustamos ahora voy a meter el gancho por el centro del medio punto y un punto deslizado y hago dos cadenitas solamente que son para llegar a la parte de la esquina ahora meto el gancho por esa parte para poder hacer el punto deslizado o medio punto lo que ustedes gusten y no batallar en meter el gancho aquí voy a meterlo por la parte de la esquina y hago el punto deslizado así después lo voy a sacar otra vez y voy a hacer el medio punto lo que ustedes gusten hacer de las dos cosas aquí ya hice dos cadenitas y de nuevo hago medio punto unido a la tela y así les quedaría en la parte de las esquinas ahora tres cadenitas voy a dejar un espacio y haré un medio punto unido a la tela así ya llevo dos espacios ahora tres cadenitas de nuevo un medio punto unido a la tela listo tres cadenitas un medio punto unido a la tela dejando un espacio del mismo tamaño yo estoy dejando como un centímetro más o menos en cada espacio aquí estoy haciendo el medio punto así tres cadenitas otro espacio y hacemos medio punto estos son espacios de casitas ahora tres cadenitas medio punto unido a la tela así de nuevo tres cadenitas un espacio y medio punto y así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta terminar todo alrededor de la servilleta aquí ya terminé toda la vuelta completa ya tengo todos los espacios ahora voy a cerrar con un punto deslizado donde comencé así que sería en el medio punto de la tela ahora me pasó con medio punto a el espacio de la esquina así o punto deslizado como ustedes gusten hacerlo ahora aquí en esta parte voy a subir con tres cadenitas voy a cargar el gancho y aquí adentro de este espacio de la esquina voy a hacer puntos altos hasta a completar 5 contando las tres cadenitas con las que subí aquí vamos a hacer el número 4 y el número 5 lo haremos en el punto en el medio punto perdón listo ya que tengo los cinco puntos altos ahora voy a subir con cadenitas ahí mismo hasta completar 8 me falta una ya que las tengo voy a dejar todos espacios y aquí en el tercero hago medio punto para cerrar así así nos debe de quedar ahora ahí mismo voy a girar la tela y en esta parte de aquí voy a pasarme hasta acá con medio punto llevo 3 4 5 medios puntos 6 7 8 9 y el número 10 lo vamos a hacer aquí así ya que los tengo me pasó a la parte del punto alto y hago otro medio punto ahora subo con 3 cadenitas que cuentan como punto alto y giro la tela y ahí mismo voy a hacer otro punto alto en total vamos a hacer 5 puntos altos ahora en el siguiente espacio hago otro punto alto y en ese mismo espacio hago otro más listo ahora me pasó al siguiente espacio y ahí hago uno solamente así ya que tengo los 5 ahora me voy a pasar con 8 cadenitas nuevamente al tercer espacio a un lado de donde pusimos las otras cadenitas así ahora giro la tela y nuevamente me voy a pasar con medio punto hasta llegar al punto alto en total haremos 10 medios puntos y uno más en el punto alto ahora voy a subir con las tres cadenitas voy a girar la tela y ahí en ese mismo espacio voy a hacer otro punto alto así y me pasó al siguiente espacio para hacer otros dos puntos altos listo y en el siguiente hago un punto alto ya que tengo los 5 espacios así nos van quedando voy a acomodarlo un poco para que se vea mejor y y después voy a subir con las 8 cadenitas ya que las tengo voy a cerrar aquí en el mismo espacio enseguida del otro espacio de las cadenitas con medio punto giro de nuevo y subo con los medios puntos hasta llegar a el primer punto alto igual que los los medios puntos anteriores listo ahora estuvo con las tres cadenitas y giro la tela y ahí mismo voy a hacer otro punto alto en el mismo espacio y después me pasó al siguiente espacio para hacer otros dos puntos altos ahora me pasó al tercer espacio y ahí hago solamente un punto alto así y ahí voy a bajar con las 8 cadenitas nuevamente y voy a cerrar ahí en el mismo espacio con medio punto así y así nos quedaría esta primer puntilla son cuatro espacios solamente ahora voy a continuar y me voy a pasar por este espacio del siguiente la siguiente casita con medio punto aquí hago otro medio punto y ahí voy a comenzar el siguiente espacio igual que acá en los primeros cinco puntos altos ahora aquí mismo voy a subir con las tres cadenitas y voy a hacer este día que son los cinco puntos altos y llevo dos 3 4 y con este serían cinco puntos altos en el mismo espacio ahora ahí subo con las ocho cadenitas voy a dejar dos espacios y en el tercero cierro ahí con medio punto giro y luego voy a pasarme por este espacio de las cadenitas con medio punto hasta llegar al primer punto alto en total serían 10 puntos perdón 10 medios puntos más el que hacemos en el punto alto serían 11 en total serían 11 listo ahí subo con las tres cadenitas que cuentan como punto alto y giro la tela y ahí mismo vamos a hacer esto de acá que son los cinco puntos altos de nuevo dos en el primer espacio y otros dos en el segundo y para finalizar hacemos uno solamente en el tercer espacio del medio punto de abajo que sería este se me salió pero ya lo estoy acomodando y listo ahora las ocho cadenitas y ahora voy a cerrar aquí con medio punto después giro y me pasó con medio punto hasta llegar al punto alto ahora y subo con las tres cadenitas giro la tela y ahí voy a continuar haciendo los puntos altos en los espacios solamente utilizamos tres espacios hacemos dos puntos altos en el primero dos en el segundo y solamente uno en el tercero hasta completar los cinco de este espacio ahora subo con las ocho cadenitas o más bien bajo con las ocho cadenitas porque las vamos a cerrar con medio punto aquí en esta parte enseguida de los otros espacios ahora voy a girar la tela y me voy a pasar con los medios puntos hasta llegar al primer punto alto ahora voy a subir con las tres cadenitas giro la tela para terminar esta puntilla voy a hacer los puntos altos hasta completar 5 igual que los anteriores ahora voy a hacer las ocho cadenitas cierro aquí con medio punto y me voy a pasar con medio punto hasta el siguiente espacio del medio punto ahora subo con las tres cadenitas y ahí vamos a hacer los cinco puntos altos que serían estos de acá los primeros para comenzar cada puntilla y así continuamos aquí ya hice otra muestra más para que se den una idea de cómo se ve este espacio sería el espacio de separación igual que acá y aquí en esta parte de la esquina cerraríamos con las cadenitas estas de aquí ahí sería el punto donde cerraríamos todo ese espacio en la parte de un lado del espacio de separación o puede ser en el espacio de separación porque es en la parte de la esquina y no ocupamos dejar tanto espacio para que no quede tan abierta la puntilla entonces así nos quedaría espero que les haya gustado gracias por haber llegado al final del vídeo no olviden suscribirse compartir y darle like se los agradecería de corazón y me ayudarían muchísimo nos vemos hasta la próxima y